La muestra consiste en las tres áreas de formación general, plástica, música y tecnología. Es una muestra donde se interactuaron las tres áreas, durante todo el año trabajamos. Hoy se mostró, lo que van a ver son trabajos de plástica, donde los chicos experimentaron con distintas técnicas. Los chicos también trabajaron en música y en tecnología. Exacto, vamos a ver desde cada área un poco cuál fue el proceso durante todo el 2019 que resume la muestra de hoy. Bueno, desde el área de música, lo que mostramos hoy fue parte del repertorio que trabajaron los chicos en el megaconcierto. El tema del megaconcierto es un proyecto que ya está vigente hace 12 años en la zona, donde participan chicos de diferentes localidades. Nuestra escuela hace cuatro años que está participando. Este año se participó en San Carlos Norte, que fue la sede. Así que bueno, aprovechamos esta oportunidad para mostrar a la gente de la localidad y a las familias de la institución parte de lo trabajado, ya que muchos no se pudieron acercar a San Carlos Norte. Exacto. En otras escuelas se conforma el coro, pero en esta escuela en particular, ¿cómo se trabaja? Bueno, en esta escuela en particular no tenemos horario de coro, así que lo que hacemos desde la institución es brindarles la posibilidad a los nenes de cuarto grado para que participen cada año de este proyecto. Exacto. Bueno, y también el área de tecnología estuvo presente, vemos las mesas. Con todos los trabajos que se pudieron realizar, profesora, cuéntenos un poquito, bueno, ¿qué estuvieron trabajando? Bueno, de nuestra área, junto con el maestro de taller manual, tratamos siempre de reutilizar y de reciclar diferentes tipos de materiales. A veces también depende de las situaciones que van surgiendo, por ahí ellos piden hacer una cosa o piden hacer otra. Bueno, uno trata en la medida de lo que uno está al alcance en la escuela, o por ahí pedimos colaboración, y bueno, tratar de buscar hacer trabajos pequeños en la medida que podemos para que ellos puedan ver cómo se puede reutilizar ciertos materiales o ciertos elementos que tenemos al alcance en la escuela. Exacto. ¿También se integran las demás áreas en el trabajo cotidiano de las áreas de formación general? Sí, sí, siempre. Siempre porque en nuestra área, principalmente a la hora de que hay que medir, que hay que marcar, bueno, obviamente que está el conocimiento de matemática, y muchas veces estamos relacionadas con la maestra de ciencias naturales, por ejemplo, en lo que es electricidad, y así en un montón de otras situaciones. Por ejemplo, hicimos delantales, y bueno, ahí también tuvimos que medir cuánto teníamos que comprar, cuánto necesitábamos. La verdad que sí, permanentemente estamos relacionados. Profesor, cuéntenos los chicos, digamos, les gusta trabajar en tecnología, esto de poner manos a la obra, trabajar con distintos materiales. Bueno, usted está encargado siempre, entre otras cosas, de darle forma a la madera, ¿no?, en la escuela. Sí, a ellos les encanta, pero a veces están apurados de terminar las cosas en el día, y no es así, yo digo siempre que en carpintería demora un poco en hacer las cosas, y ellos están ya, ya, apurados para llevarse a las casas. Pero ellos son entusiastas, y yo les digo siempre, de los errores aprenden. Exactamente. Y nosotros trabajamos mucho con los reciclados, maderas, plásticos, distintas cosas, y vamos viendo cosas que salen en el mercado. En la marcha. En la marcha vamos viendo algo para ellos, porque es muy variado. Y después aprendemos también nosotros muchas cosas que a veces aprendemos a hacer nosotros y le damos a ellos para que ellos hagan eso. Exacto, exacto. Bueno, porque la tecnología también va avanzando día a día. Se invitó a la familia para que pueda participar. Sí, estamos muy contentos porque hubo una concurrencia extraordinaria de familias, no solo padres, abuelos, tíos. Los chicos movilizaron eso, ellos fueron los motores de traer a sus familiares porque ellos querían ver sus trabajos, ellos sabían que tenían los trabajos expuestos. Y por ser la primera vez que se hace en esta escuela, estamos muy contentos, muy satisfechos de lo logrado y de todas las familias que vinieron a ver la muestra. Bien, la idea es seguir haciéndolo todos los años. Sí, por supuesto. La idea es seguir esto, mejorarlo, cambiar algunas cuestiones, pero la muestra de arte que se llama Rincón de Logros, que así le pusimos porque justamente nos enfocamos en los logros de ellos, se sigue haciendo en esta escuela institucionalmente todos los años. Es importante para ustedes poder instalar la palabra arte y todo lo que trae consigo dentro de la institución y con los chicos, ¿no? Sí, obviamente. El arte está presente en todas las manifestaciones artísticas, pero también en todas las áreas. Nosotros nos relacionamos con lengua, con matemática y ellos aprenden a disfrutar mucho de esta materia, jugando, experimentando, explorando, transmitiendo sentimientos y emociones. Es como ellos hoy pudieron realizar esta muestra.